... Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenido a la Fera Internacional del Libro de Venezuela. En el día de hoy vamos a hacer una presentación híbrida. Vamos a aprovechar que tenemos a Sergio Guerra Vilavoy, el autor de los dos libros venidos de Cuba. Y vamos a aprovechar que está aquí presente para dar a conocer, para bautizar estos dos libros de su autoría. Aquí ustedes lo tienen, Historias Asombrosas de Nuestra América, en primer lugar, y 45 maestros y amigos que ya no están. Vamos a hacer la presentación en primer lugar de Historias Asombrosas de Nuestra América, que me va a tocar presentar a mí, Sergio Rodríguez Gelfinstein. Y la segunda la va a hacer Rafael Cuevas, hermano guatemalteco que viene de Costa Rica. Entonces vamos a comenzar con la presentación del primer libro. Aunque hacer comparaciones no es siempre plausible, la primera sensación que tuve al leer este libro fue que estaba ante una segunda parte de las venas abiertas de América Latina. Por supuesto, Sergio Guerra Vilavoy no es Eduardo Galeano, como tampoco el escritor uruguayo, es este cubano nacido en La Habana y a quien, sin menospreciar a nadie, tenemos que considerar uno de los más brillantes exponentes de la historia de nuestra independencia en toda América Latina. En esta obra, a partir de un estilo propio, pulido a través de los años, Guerra Vilavoy se adentra en la historia para llevarnos a un fascinante viaje por los más recónditos rincones de la muy bien llamada por José Martí, Nuestra América. Desde los primeros habitantes de estas tierras, hasta los días recientes, desde el río Bravo en el extremo septentrional, hasta la Tierra de Fuego en el meridión de la América Morena, y desde Tijuana a México en el confín occidental, hasta Recife, Brasil, en el punto más oriental de la América del Sur, Guerra Vilavoy no deja espacio alguno sin recorrer en los más de 30.000 años que los estudiosos han determinado, a partir de evidencias, presencia de seres humanos en esta porción del planeta donde nos tocó nacer. Así como mencioné a Galeano, la lectura de este libro, real, pero escrito con la impronta de la imaginación garciamarquiana, propia de quien se aventura a relatar la huella nuestra americana, es perceptible una aproximación de Guerra Vilavoy, también a Juan Bosch y a su, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe, frontera imperial. Otra extraordinaria obra que da cuenta de nuestra maravillosa historia. Asimismo, en estos breves escritos y iluminados cronológicamente, se aprecia un aroma de nuestro Francisco Herrera Luque, no por el estilo literario, toda vez que este extraordinario hombre de letras hizo de la historia fabulada una manera de estudiar la genealogía de Venezuela, pero sí por la frescura del lenguaje, la originalidad del relato y el interés por hacer que los anales de la América Meridional sean conocidos y comprendidos por cualquier persona interesada en saber de dónde viene a fin de prepararse para saber a dónde va. Vale entonces referir al propio autor de estas historias asombrosas de nuestra América para hacer patente que, como él mismo dice en su nota de presentación, cito, este libro no es una historia de América Latina, solo recoge algunos episodios históricos, asombrosos y singulares que han quedado en el olvido, son poco conocidos o no aparecen en los relatos tradicionales. En las páginas que siguen a continuación, hemos reunido también diferentes acontecimientos insólitos o extraordinarios del devenir de nuestra América, todos son relatos cortos de una extensión inferior a cuatro cuartillas que rescatan hechos muy mal contados o excluidos de la historia latinoamericana. Cierro la cita. En ocho capítulos y más de 500 páginas, se recogen en apretujada pero brillante síntesis estos acontecimientos insólitos y extraordinarios. Desde el primer capítulo, cuando se recrea la vida de nuestros primeros habitantes, el poblamiento de la región, y milenios después la llegada de los europeos y la implantación por vida de la fuerza y la violencia de un modelo de dominación que habría de poner el sello de una historia que obligó a la lucha por la sobrevivencia ante el superior poder de fuego de estos bárbaros venidos de Allende los Mares. Hasta el último, referido a la etapa iniciada por la Revolución Cubana y concluido con lo que Guerra Vilavoy llama el renacimiento del bolivarianismo, la obra transita a través de una red de intrincados pasajes históricos que van configurando nuestra identidad y nuestra condición propia de nuestros americanos, como lo denominó José Martí. Resultaría tarea verdaderamente difícil para mí hacer un recuento apretado de esta obra dada la infinidad de pasajes verdaderamente maravillosos, sorprendentes y extraordinarios recogidos en ella. Lo haré a través de algunos de los más relevantes relatos sobre nuestra patria Venezuela. Su presencia en la obra es nutrida y acentuada. Esto nos dará una dimensión aproximada del extraordinario carácter del libro que hoy presentamos. Aunque hay breves alusiones previas, nuestro país entra en estas historias asombrosas de la mano de los banqueros alemanes llegados a comienzos del siglo XVI a un territorio que según el autor era conocido en Alemania como Welserland, o sea, la tierra de los Welser. Por los derechos que se le habían sido entregados por el rey del sacro imperio germánico romano Carlos V, quien por obra y gracia de acuerdo de familia, gobernó en estas tierras con el nombre de Carlos I de España. Más tarde, la obra nos recuerda que en la brevísima relación de la destrucción de las Indias, Fray Bartolomé de las Casas denuncia por primera vez los abusos y crímenes cometidos por los invasores españoles, a tal punto que Francisco de Miranda reeditó la obra en Londres como parte de su campaña a favor de la independencia. Ya en el capítulo 2, precisamente quien sería considerado el precursor de la independencia es protagonista a partir de 1780 de una de estas historias asombrosas. Nos recuerda el autor que Miranda vivió tres años en La Habana donde su vida dio un vuelco decisivo cuando formando parte del ejército español comenzó a labrar su brillante impronta como jefe militar. Unos meses después, Miranda formó parte del contingente español que en 1781 participaría en la batalla de Pensacola contra los ingleses. No solo destacó como guerrero, también como diplomático negociando y logrando la libertad de 700 prisioneros españoles que guardaban prisión en cárceles británicas del Caribe. El éxito en sus misiones le valió la envidia de jefes y gobernantes españoles obligándolo a abandonar la isla como brillantemente nos relata el autor. Más tarde, Guerra Vilavoy vuelve a Miranda para resaltar las dotes que lo llevaron a ser considerado el precursor de la idea de independentistas de América resaltando su incansable labor diplomática y de divulgación a fin de avanzar en la obra emancipatoria en un momento en el que todavía no había madurado las condiciones subjetivas y objetivas para la independencia. Pero antes, el libro reivindica con hermosa maestría la sublevación de los negros de la Sierra de Coro liderados por José Caridad González y José Leonardo Chirinos. Al respecto nos dice Guerra Vilavoy y permítanme citar, comillas, impactados por las leyes igualitaristas de Francia de 1790 que beneficiaban a los mulatos y negros libres y sobre todo por el gigantesco levantamiento esclavo de Saint-Domingue, al año siguiente que obligó a Francia a abolir en 1794 ese abominable régimen de expoliación en todas sus colonias, Chirinos se propuso replicar estas conquistas sociales en Venezuela. Con esta finalidad decidió organizar un levantamiento de esclavos mulatos y negros libres semejante al de Saint-Domingue contando con el importante apoyo de José Caridad González. Cierro las comillas. El autor recuerda que en 1995 al conmemorarse el bicentenario de estos acontecimientos, el gobierno y el pueblo de Venezuela rindieron merecido tributo a José Leonardo Chirinos ocasión en que fue develada una placa en el Panteón Nacional a la memoria de este luchador social, uno de los grandes próceres de nuestra América. Las juntas de gobierno creadas a partir de 1810 en varias latitudes de nuestra América ocupan un lugar trascendente en este texto. Por cierto, el papel de tal instancia en Caracas el 19 de abril de 1810 es apasionadamente resaltado exponiendo incluso un párrafo textual del documento que marcó el inicio de nuestras luchas independentistas. Más desconocido para nosotros es el relato que nos refresca la memoria acerca de la vida asombrosa del cubano Joaquín Infante quien después de participar en una fracasada conspiración en su país en octubre de 1810 recaló en Caracas donde se impregnó de los aires independentistas que se percibían en el ambiente de la ciudad que vi posada a los pies del Guaraira Repano. Infante revalidó su título de abogado y en 1812 en Caracas publicó su proyecto de constitución para la isla de Cuba. La primera propuesta de carta magna para su patria. Infante sirvió en el ejército republicano a las órdenes del coronel Simón Bolívar hasta que fue hecho prisionero en 1813 y deportado a La Habana. El capítulo 3 titulado La insurrección de las espigas es el más profuso en referencia a nuestro país. En esta parte en clara sintonía con la historia cuando Venezuela conducía por el libertador Simón Bolívar jugó un papel relevante en el desarrollo de los movimientos independentistas Guerra Vilaboy vuelca su sapiencia para exponer en toda su majestad la obra creativa militar y política de nuestro libertador. Desde la creación de Colombia en Angostura disculpen desde la creación de Colombia en Angostura y pasando por el encuentro entre Bolívar y Morillo la batalla de Carabobo el congreso de Cúcuta hasta el encuentro con San Martín en Guayaquil las contradicciones con Santander y hasta la agonía del libertador nada escapa a la mirada acuciosa del autor para darnos a conocer con verdadero talento el talento que le es natural la gran trascendencia que le ocupa a nuestra patria en esta época luminosa de la historia. De esta época quisiera evocar un relato no solo por asombroso sobre todo porque viene a rescatar una historia seguramente muy desconocida para la mayoría de nosotros aunque siembra sus raíces en la sólida hermandad entre Cuba y Venezuela ya en aquellos momentos en que nuestra patria nacía como nación libre. Dice relación con la participación de los cubanos en nuestra guerra y gesta independentista uno de ellos el general Manuel Cedeño jefe de la segunda división del ejército en la batalla de Carabobo héroe de esta jornada quien canyera combate en la misma empellado en perseguir al derrotado batallón Valensei que se retiraba a Puerto Cabello. Suponía yo y tal vez muchos venezolanos que Cedeño había nacido en el estado de Aragua pero según guerra vilavoy en realidad su llegada al mundo se produjo en la ciudad de Bayamo a los pies de la Sierra Maestra en la región oriental de Cuba comillas desde donde salió a luchar por la independencia de Haití y Venezuela cierre comillas al referirse a la muerte de Cedeño en Carabobo Bolívar escribió cito la república ha perdido en el general Cedeño un gran apoyo en paz o en guerra ninguno más valiente que él ninguno más obediente en el gobierno cierre comillas el otro cubano participante en Carabobo fue el coronel José Rafael de las Heras jefe del batallón de tiradores de la guardia quien había nacido en La Habana en 1785 en el parte final elaborado por Bolívar al finalizar la batalla dice que comillas de la segunda división no entró en acción más que una parte del batallón de tiradores de la guardia que manda el benemérito Heras el capítulo 4 expone el declive del ideal integracionista liderado por Bolívar y San Martín y ese largo siglo 19 en el que nuestra América fue secuestrada por las oligarquías locales que se aliaron con el capitalismo inglés para forjar repúblicas neocoloniales aún quedaba pendiente la liberación de Cuba y Puerto Rico cuando un nuevo actor irrumpió con fuerza en el devenir de nuestra América se confirmaba el presagio del libertador Estados Unidos comenzaba ya a plagar la América de miserias en nombre de la libertad en Venezuela a finales de 1902 y comienzos de 1903 las fuerzas navales de Inglaterra Italia y Alemania ocuparon la Guairi y Puerto Cabello así mismo Maracaibo fue atacado por los alemanes se inició el bloqueo de nuestras costas que duró dos meses con el objetivo de obligar al gobierno al pago de deudas provenientes de los gastos ocurridos en la guerra de independencia ante ello se alzó la voz del presidente Cipriano Castro quien exclamó airado la planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria guerra vilaboya es un pormenorizado recuente de los hechos y las consecuencias devenidas de este criminal acto de agresión imperialista contra la república recordando que las cenizas de Cipriano Castro reposan de 2003 en el panteón nacional este trabajo expone el derrocamiento de Castro y la consagración de Juan Vicente Gómez como nuevo líder de Venezuela para establecer una férrea dictadura la más larga en nuestra historia Gómez a quien guerra vilabó incitando a Rufino Blanco Fombona llama Juan Vicente Gómez es merecedor de una historia asombrosa en el siguiente capítulo 6 del libro por haber entronizado una dictadura de casi tres décadas sostenido por el boom petrolero del periodo entre guerras en Europa en el capítulo 5 la obra rememora lo que el autor llama las aventuras y tribulaciones de un venezolano para referirse a la increíble vida de Rafael Nogales Méndez que según guerra vilabó comillas parece salida de una novela de aventuras cierre de comillas es imposible en estas pocas palabras hacer una mención resumida de Nogales Méndez quien sin tener la grandeza histórica ni la relevancia política del precursor bien puede denominarse un Francisco Miranda del siglo XX la lectura de este relato deviene en uno de los más asombrosos entre las asombrosas historias de guerra vilabó el último capítulo escucha como nace la aurora recrea la etapa final de esta historia nuestra historia el desarrollo primero y el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958 es momento para la remembranza en esta obra en la que se exponen con lujo detalles las condiciones objetivas y subjetivas que confluyeron para dar al traste con la dictadura y la instalación de un gobierno provisional dirigido por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal quien de inmediato comenzó a implementar medidas a favor de los sectores más humildes de la población mientras que en el plano internacional desarrolló un activo y decidido apoyo al ejército rebelde que dirigido por el comandante en jefe Fidel Castro luchaba contra la oprobiosa dictadura de Fulgencio Batista en la Sierra Maestra esta fue la razón por la que en su primer viaje al exterior Fidel viniera a Caracas el 23 de enero de 1958 para según el autor comillas agradecer el respaldo venezolano a la revolución cubana ocasión en que recibió un apoteósico recibimiento popular solo comparable al que se había producido 15 días antes en su entrada triunfal en La Habana cierre comillas el libro no puede terminar de mejor manera que con un singular relato titulado Renacimiento del Bolivarianismo en el que tras hacer un breve y brillante recuento histórico que establece el hilo conductor de la construcción y desarrollo del paradigma bolivariano coloca en su justa dimensión el determinante papel del comandante Hugo Chávez al abrir un nuevo proceso integracionista que abrazó las ideas de Bolívar tras su triunfo electoral en 1998 estimadas amigas estimados amigos he tratado de hacer una apretada síntesis de esta obra les pido disculpas si me extendí demasiado solo he pretendido que se imaginen que es lo que que lo que he hecho es tratar de extraer episodios que denotan el protagonismo de Venezuela recogido en esta obra ahora piensen ustedes en lo extraordinario de la misma cuando Sergio Guerra recrea algo similar para todos los países de América Latina y el Caribe su historia y sus procesos hace casi tres años visité Cuba en lo que fue mi último viaje antes de comenzar la pandemia estuve allá precisamente para presentar en la feria el libro de la Habana mi trabajo China en el siglo 21 el despertar de un gigante editado por Monte Ávila Sergio Guerra también iba a presentar su libro más reciente en esa feria caminando entre los majestuosos muros de la fortaleza de la cabaña que evoca tantos recuerdos para mí porque fue en ese lugar entre 1975 y 1976 donde estudié mi carrera militar cuando ahí se encontraba la escuela de artillería de la FARC comandante Camilo Cienfuegos entré a un stand de libros cubanos donde encontré un pequeño folleto que hacía mención del premio nacional de ciencias sociales que mi tocayo había ganado en 2017 en la tarjeta presentación del pequeño libro se rememoraban algunos de sus datos biográficos incluyendo su fallecimiento salí del stand y le dije oye ahí adentro dicen que estás muerto tal vez esa sea otra historia asombrosa digna de ser contada las dos vidas de Sergio Guerra Vilaoy a quien por suerte tenemos aquí en Caracas en la feria del libro de Venezuela vivito y coleando nutriéndonos con su sabiduría y llenándonos de conocimientos que nos permitan cumplir con aquello que siempre nos decía el comandante Chávez saber de donde venimos para saber a donde vamos gracias Sergio Guerra Vilaoy por esta florida asombrosa y extraordinaria obra que tuve el placer de leer y el honor de presentar les recomiendo que hagan lo mismo estoy seguro que al igual que yo van a disfrutar de una lectura apasionante al mismo tiempo que aprenderán cosas maravillosas de nuestra América muchas gracias bueno en este doble papel que me corresponde ahora le doy la palabra a Rafael Cuevas para que presente el segundo libro de Sergio 45 no me lo quite que no me sé el título 45 maestros y amigos que ya no están gracias Rafael muchas gracias Sergio bueno para mi es un gran gusto poder estar aquí esta tarde acompañando a los dos Sergios a los dos Sergios mis dos grandes amigos el venezolano Sergio Rodríguez y el cubano Sergio Guerra ya Sergio el venezolano ya el venezolano dijo bastantes cosas sobre Sergio y a mi me ha dejado bueno como siempre quien está en la segunda a decir lo que queda por decir yo creo que de Sergio hay muchísimo que decir para mi Sergio es un amigo un compañero y un maestro cierto mi querido Sergio ha sido en el seno de la academia que dirige en la universidad de la habana hice mi doctorado durante muchos años hemos compartido tanto en la asociación de historiadores de américa latina y el caribe adilac ha estado en mi casa yo he estado en la suya así que tenemos un largo recorrido a través del cual hemos venido forjando una amistad este libro que estamos presentando hoy que ya el Sergio venezolano les dijo su título 45 maestros y amigos que ya no están es en mi opinión un libro de madurez ustedes lo ven es un libro no muy grueso pero en el que hay resumida hay una visión que desde mi punto de vista solo se puede hacer una vez que se ha adquirido la confianza y el conocimiento que solo se adquieren con los años es por eso que digo que a mi me parece un libro de madurez los textos que aquí se recogen los conocí no solamente yo sino supongo que cientos de lectores y lectoras cuando fueron apareciendo creo que semanalmente en una pequeña publicación mexicana del estado de Yucatán que se llamaba informe fracto que ya no existe en el cual conforme iban apareciendo me fueron dando la impresión que si se hacía esto que se está haciendo ahora retomarlos todos imprimirlos distribuirlos hacer una presentación como la que estamos haciendo hoy le harían justicia a escritos que no tienen solamente la dimensión del recuerdo de la rememoración e incluso del homenaje a personajes que han gravitado en América Latina sino que yo diría que y esto se lo dije a Sergio en su momento hace tal vez unos dos o tres años yo diría que tienen una calidad literaria que yo no le conocía a Sergio a mí me parece que esta es precisamente una de las características que dan la madurez es decir Sergio ha logrado trascender al académico trascender al historiador y con toda esa carga dejándola un poquito como mochila poder darle rienda suelta y dejar volar el lenguaje mostrarnos entonces anécdotas recuerdos hechos de los cuales el común de los mortales estamos al margen y digo el común de los mortales porque me da la impresión que de alguna forma uno puede ser testigo de alguien que se ha encontrado en América Latina en uno de los puntos que son vórtice de nuestra historia contemporánea como es la revolución cubana ser un intelectual un intelectual comprometido con un proceso revolucionario de esa talla hace que Sergio haya podido estar no solo en contacto con toda esta gente que hoy encuentra expresión en estas páginas sino que al mismo tiempo hayan tenido con él una confianza una cercanía que seguramente no tendría con cualquiera de nosotros es al mismo tiempo una mirada de una persona comprometida con un proceso una persona que de alguna forma es también producto de ese proceso a mí cuando por primera vez llegué a la Habana hace muchísimos años en los años 70 me llamó la atención lo que yo entendí en ese momento una especie de mirada ingenua de los cubanos jóvenes que se aproximaban a mí y que compartían conmigo su cosmovisión sus puntos de vista es sin embargo una mirada que en ese momento interpreté de esa forma pero que seguramente es el resultado de un esfuerzo por construir aquello que el Che Guevara llamó el hombre nuevo verdad y que en nuestros días se encuentra en una encrucijada ante esa inmensa ofensiva mediática a la que nos tienen sometidos las fuerzas que están en contra de los procesos como este en el cual Sergio se del cual Sergio forma parte bueno yo diría que lo que a mí más me gustaría hacer en este momento es con toda honestidad recomendarles que tengan y lean este libro es un libro sabroso que se lee muy rápido que se lee con facilidad que deja enseñanzas y deja un gusto que los hará sonreír cuando en la noche cierren uno de sus capítulos y se dispongan a dormir bueno muchas gracias bueno quiero agradecer y saludar la presencia de compañero Orlando Gómez embajador de la República de Nicaragua en Venezuela hoy es 11 de noviembre hoy es el 77 cumpleaños del comandante Daniel Ortega desde aquí le enviamos al comandante Ortega una felicitación por este nuevo aniversario saludo también al compañero Luis García ministro consejero de la embajada de Cuba y a todas a todas ustedes y a todos ustedes por estar aquí presentes y acompañarnos en esta presentación para finalizar este evento le doy la palabra al personaje de hoy al autor a Sergio Guerra Vila Boy bueno ante todo quiero darle las gracias a Sergio Rodríguez y a Rafael Cuevas que me han hecho el honor de presentar ambos libros se lo hayan leído hayan hecho los elogios desmesurados que han lanzado sobre ambas obras que les agradezco infinitamente y a todos ustedes por estar acá acompañándonos en esta presentación que es la primera edición de ambos libros uno editado por Monte Ávila y el otro por el perro y la rana que han realizado y quiero empezar por ahí una edición a toda carrera y que ha quedado muy bien y de la cual estoy muy satisfecho estos dos libros que se presentan en esta feria y que como le dije es la primera edición tienen algo en común que de algún modo ya se ha dicho y es que formaron parte de una serie de artículos que fui publicando durante tres o cuatro años sobre temas de nuestra América convidado por un editor de un sitio web de México y que se convirtió prácticamente en mi trabajo fundamental durante el periodo de la pandemia dado que publicaba dos artículos semanales en este sitio digital cuando me ofrecieron esa especie de columna permanente me pusieron algunas condiciones entre ellas que no podían ser muy extensas porque el objetivo era precisamente que llegara que fuera de fácil acceso al público lector juvenil que lee sobre todo a través de los celulares por esa razón tenían que ser textos cortos de dos o tres cuartillas cuando más y al mismo tiempo no podían ser textos que abusaran de la erudicción que tuvieran citas que tuvieran referencia nada de eso porque era precisamente para facilitar la comunicación y a mí se me ocurrió no contar la historia de América Latina sino de ir buscando aquellos aspectos de la historia de América Latina que por un lado sirvieran para caracterizarla pero que por el otro se tratara de acontecimientos que llamaran la atención por ser temas relativamente olvidados o temas desconocidos o temas asombrosos al final me incliné por ponerle al libro donde recopilé alguno el de historias asombrosas pero podían le he puesto historias olvidadas o historias desconocidas era simplemente buscar un título y ese fue el que escogí el de asombrosos porque de una manera u otra logran esto en el lector a veces el lector puede conocerlo o no pero va a encontrar seguramente alguna arista poco conocida y al mismo tiempo pudiéramos decir entre col y col colé algunas lechugas ¿cuáles eran las lechugas? el otro libro eran figuras que había conocido algunos habían sido mis maestros y que ya no estaban que ya habían muerto uno de ellos aquí está Lirio que es un seguidor de esa figura uno fue Francisco Pividal que fue mi maestro y fue el primer embajador de la revolución cubana en Venezuela están realmente ahí recogidos menciones de mis tres maestros el guatemalteco Manuel Galiz el cubano Francisco Pividal y el profesor alemán Manfred Coso a cada uno de ellos les dediqué una nota y lo saqué en este sitio web y les fui después añadiendo otros creo que la última que escribí desgraciadamente fue la de Eusebio Leal el historiador de la ciudad con eso cierra el libro con Eusebio Leal por eso le puse a esas notas maestros y amigos porque muchos fueron mis maestros y mis amigos también y otros no fueron mis maestros fueron mis condiscípulos fueron mis compañeros como fue el caso de Eusebio pero de algún modo también aprendí con ellos y fueron mis maestros amenazo ahora con estos dos colegas que me acompañan en algún momento subir a esa cifra de 45 a 47 e incluirlos a ambos precisamente porque cumplen esa condición son maestros y amigos claro están vivos yo solamente tengo que esperar que transcurra un poco el tiempo para poderlos incluir pero ya los ya saben que van a estar ahí incluidos en el futuro y eso va precisamente respondiendo a la anécdota que contó Sergio que efectivamente yo no la recuerdo tal cual nos tropezamos en la fortaleza de la cabaña él venía de una presentación y yo iba a presentar el otro libro que él mencionó y sale llevando en la mano un folleto que se le dedica a todos los que son en Cuba premios nacionales de ciencias sociales y humanísticas que se da una vez al año y al que se le da el homenaje se le saca un folleto con cuál es su obra opiniones sobre esa persona y yo había sido premio nacional en Cuba y estaban vendiendo ese folleto pero en ningún momento en ese folleto él no tenía espejuelo ese día dice que yo había fallecido pero él sale me atrapa por la calle y me dice por la calle de la cabaña y me dice oye creen que tú te moriste porque están vendiendo un folleto ahí que dice que ya tú no estás por eso en reciprocidad lo voy a poner para contar yo la anécdota a mi modo cuando lo incluya en la edición de los 47 maestros y amigos que ya no están muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy vamos a ahora hacer el bautizo formal del libro ¿qué hacemos? ¿para de ahí? ajá ¿para que pueda? bueno muchas gracias a todas y todos por participar ¿por qué? bueno ¡Gracias!